porque si usted tiene pensado comprar en Gamarra, tenga mucho cuidado. Y es que estamos a solo semanas de la Navidad y ahora aumenta más que nunca la delincuencia y el empoder comercial de Gamarra. Una tendera fue captada utilizando a su pequeña hija para robar ropa. Observe con atención. Esta mujer dobla con cuidado las prendas que ha seleccionado para llevarse a casa. Su pequeña hija se muestra inquieta, pero atenta a los movimientos de su madre. De pronto y sin que nadie lo note, la mujer le alcanza discretamente un pantalón a la menor, quien enseguida lo esconde entre sus pertenencias y ambas continúan comprando como si nada hubiera ocurrido. Las cámaras de seguridad de esta tienda ubicada en el Emporio Comercial de Gamarra captaron el vergonzoso actuar de esta mujer, a quien no le importaba utilizar a una niña pequeña para cometer sus fechorías. La denuncia ya fue formalizada en la comisaría del sector. Se espera que estas imágenes sirvan para identificar a esta ladrona y pueda recibir un castigo ejemplar.